¡Suscríbete al canal! ¡Gol hace el que acaban de clamar! Se anota, lo empata. Buscan liderar de nuevo el marcador. ¡Gol! Penal igual vale. A ver si lo igualan con este penal. ¡Gol! ¡Losiera! ¡Atento que se viene! ¡Gol! ¡Vaya manera de recuperar! ¡Gol! 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 ¡Y ahí está! ¡Se viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta cal... Se le está complicando pero sigue con la bocha. ¡Se pone por delante de la pelota! ¡Se viene! ¡Gol! 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 ¡Hace de una fiesta! ¡Dos goles quieren! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ojo con este viene! Ahí va la pelota y se encuentra. ¡¡Bien! ¡Se tira! ¡¡Bien! ¡Gol! ¡Decabeza en el festejo está la hinchada! Valenzuela Acá tiene el gol Ha jugado el partido soñado Hat-trick memorable Deciden jugar así el tiro de esquina Hace bien para guardar esa pelota Gol Valenzuela Ahí está, ahí puede ser Gol, cayó otro nomás Gol Imparables de verdad Y esto Tiene una gran oportunidad, le aprovecha o no Ahí está ¡Qué partido está jugando! 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 Gracias por ver el video.